¡Gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy HK. Vamos a ver la cinemática de la temporada, ¿verdad? Este, 2024 de League of Legends. Ah, ok. Iba a comentar este, rápidamente. Como ya les había comentado, los que están en mi canal ya hace mucho tiempo saben que de vez en cuando sí voy a hacer contenido que tiene que ver con League of Legends o Riot Games en general. Esto es porque el contenido de Riot Games es muy bueno, ¿ok? Ahora, si tú eres un fan de anime y te gusta mucho el anime y no has visto Arcane de League of Legends, te recomiendo al 100% que te pongas a ver Arcane o no sé cómo estar en español Arcano, pero está en Netflix, debería estar en Netflix. Y si no lo has visto, deberías verlo. Está muy, pero muy bueno, ¿ok? ¿Y por qué menciono esto? Menciono esto porque recientemente Riot anunció de que van a trabajar dentro de un lore en específico, ¿ok? O sea, un lore, este, ¿cómo se llama? Un lore único en todas las cosas que van a sacar en el futuro, ¿verdad? O sea que el League of Arcane, que antes no estábamos al 100% seguros si era completamente canon o no. Porque hay mucho contenido de Riot Games o de League of Legends que sale, que a veces tiene un poquito como de canon y a veces tiene un poquito como que no sabemos al 100% si es canon o no. Porque a veces hay conflictos con historias que ya nos han contado y obviamente yo no soy un experto en el lore de League of Legends. Pero sí sé unas cuantas cositas porque obviamente me gusta. ¿Por qué menciono esto? Porque si no han visto Arcane en primer lugar, pónganse a verlo porque está muy bueno. La segunda temporada viene este noviembre de este año y la otra razón es porque esta cinemática, por ejemplo, está conectada directamente al mundo de League of Legends, al mundo de Runa Terra. Aunque no esté tal vez conectado directamente con lo que está pasando en Arcane, ¿ok? Con lo que está pasando con Jinx, con Bee, etcétera, ¿verdad? Esto está pasando o ha pasado o va a pasar, ¿verdad? En el mundo donde están Jinx, Bee, Caitlyn, para los que han visto Arcane, ¿verdad? Esto forma parte de este mundo. O sea que si ustedes están interesados en el mundo de Arcane, en el mundo de League of Legends, ¿verdad? Todo lo que van a sacar de ahora en adelante en términos de contenido de cinemáticas y cosas así, juegos y lo que sea, va a estar conectado con la historia de ese mundo. Así que esta es una oportunidad perfecta para poder ver este tipo de cosas. En fin, vámonos directamente a la reacción. Primero vamos a verlo todo y después vamos a analizar un poquitito. Aunque no sé mucho de lo que vamos a ver aquí. Tal vez no sé mucho del tema, no voy a hablar mucho del tema. Pero todo depende de lo que veamos aquí, ¿verdad? A ver. ¿Y estos? ¡Ah! ¡Morgana! ¿Morgana? Sí, Morgana y Kale. ¿Ah? 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 Oh, what the fuck? Oh, my God! Master G? Oh, Wukong, what the fuck is this? Master G, right? Master G? What the fuck? Master G? 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 What the fuck? What the fuck? La puta madre, que buena cinemática Me dieron unas ganas de jugar increíbles O sea que después de sacar esta reacción Voy a estar jugando League of Legends Vamos a verlo esto otra vez desde el comienzo Porque estoy muy interesado en saber qué mierda está pasando Y quiero saber si, ahora esto en mi opinión Solamente por lo que estoy viendo Me parece que es en el pasado Ahora la razón por la cual digo esto es por esto Vamos a comenzar aquí Vamos a comenzar todo y analizarlo Analizarlo de la mejor manera que podamos Con el conocimiento que yo tengo un poquito de lore Porque hay cosas que yo no sé, hay cosas que yo sí sé Así que si quieren obviamente un análisis mucho más experto Por favor busquen canales Donde hay personas que leen todo el lore Y saben todo el lore Y probablemente lo van a analizar mucho mejor que yo Yo no soy una persona que sabe el lore de una manera extrema Pero tal vez puedo darle un poquito de contexto ¿Verdad? Lo que está pasando Es para déjame también leer lo que están poniendo aquí Porque está en inglés El mañana es esperanza O el mañana es una esperanza Nunca, ok El mañana es una esperanza, nunca una promesa O sea, el que creo que es Ahora, la voz aquí de lo que creo El personaje creo que está hablando es Kindred Kindred en League of Legends En el mundo de Runaterra Es la Es un campeón en League of Legends Pero prácticamente en el lore Es la personificación de la muerte Es la representación de la muerte Ok Y ahorita vamos a verla en el trailer Está en la cinemática Ahorita la van a ver Pero es la personalización O la personificación de la muerte Ahorita la van a poder ver Y por lo que estamos viendo Probablemente Este personaje que es Trindamir Que ellos están en el norte O sea, que Para los que ven Arkane ¿Verdad? Ellos están mucho más al norte ¿Verdad? Está en la zona de Freljord Así que me imagino que esto es en la zona de Freljord Porque hay nieve y todo eso Y hay un enfrentamiento Y está al borde de la muerte Y es por eso que probablemente Kindred Que es la muerte en este mundo Dio esa Esa pequeña oración De que el mañana es una esperanza No una promesa ¿Verdad? Ahora no sé quiénes son estos soldados No sé O sea, son probablemente de otro bando Pero no sé No sé quiénes son Y aquí yo creo que le está viendo Que está llegando probablemente Ashe Ashe es Si no me equivoco Ashe es otro personaje en League of Legends Ok, obviamente Pero ella y Trindamir Creo que están casados Ahora No sé si su relación es romántica Pero yo creo que se casaron por interés Pero no estoy seguro de eso Así que obviamente Como ya comenté Quieren más información Vaya a otro canal Ok La razón por la que estaba diciendo De que esto me parece Que tal vez es en el pasado ¿Verdad? Están quedando un poquito más De contexto en el pasado Es porque Aquí nos muestran A dos hermanas Que son Kayle y Morgana No quiero sobre explicar Mucho sobre ellas Pero ellas Se llevan mal Así que No sé Por qué estarían Ahora mismo juntas Porque Tienen dos personalidades Completamente diferentes Y Realmente No se llevan muy bien Que digamos Así que No sé Si Esto es En el pasado Antes de que Pelearan Antes de que se enemistaran O si esto Es parte De que Como había comentado Este Rayos anunció De que El Lord De este mundo Va a ser Digamos Lo van a Lo van a cambiar un poquito Y van a hacer que sea solamente Un Lord Sin inconsistencias Poco a poco Así que No sé Si este es uno De esos cambios Pero De lo que yo sé Ellas no deberían estar juntas Porque se llevan mal Ahora Pero Verlas juntas Está de la puta madre Está genial Y van a pelear Contra Atrox Uff Que genial La puta madre Que genial Que genial Atrox Atrox No quiero sobre explicar Sobre Atrox Pero Atrox Es muy fuerte Y es prácticamente Digamos Para las personas Que no saben De lore Es como Porque no quiero Sobre explicar Porque esto Si es una historia Un poquito más Grande De verdad Que tiene que ver Con otra región En League of Legends Pero solamente Para poner en perspectiva Quien es este monstruo Es este monstruo Que parece un demonio Es prácticamente Como un demonio Encerrado En un arma Y el que toma Y el que toma esa arma Prácticamente El que agarra esa arma El demonio prácticamente Toma control de ese cuerpo ¿Verdad? Y es prácticamente Imparable Y eso Y hay varias armas Y hay varias armas Hay varias armas Con muchos demonios Pero él creo Que es el más fuerte Si no me equivoco O uno de los más fuertes Pero él definitivamente Es una tremenda bestia Para estar realmente Peleando mano a mano Contra Kaylee y Morgana Diciendo que las dos También son extremadamente fuertes Y son aspectos Bueno De eso no estoy seguro Si son aspectos ¿Verdad? O son la mitad De un aspecto Las dos cada una Ellas son como Diosas Se podría decir ¿Ok? Más o menos Sigamos Ahora ¿Cómo se ve Morgana y Kayle aquí? Uf Están geniales El poder de Morgana El poder de Morgana Lo amo Wow Miren a Atrox Ahora Esto Esto me parece muy interesante Porque aquí hay una guerra ¿Verdad? O sea Hay un ejército Detrás de Atrox Miren Están corriendo Hay un ejército Detrás de Atrox Es increíble Esto tiene que haber sido En el pasado Porque yo no sé De nada Que esté pasando En este momento De esta manera Ahora Si eso está pasando Ahora Necesito muchas explicaciones Sus cadenas Genial Genial Ok Esta escena Esta escena es la que más me tiene a mí confundido Ok Me tiene muy confundido Y lo que estoy pensando Ok Es que Estoy Casi seguro Que la persona que está aquí Es probablemente Master Yi Pero Si estoy incorrecto Ok Probablemente estoy incorrecto Lo que pasa es que no puede ser Yasuo Porque es demasiado viejo Para ser Yasuo Yasuo Es joven O sea Lo que pasa es que Por lo que estamos viendo De lo que vamos a ver aquí Del viejito Mira Están atacando ¿Verdad? Y esto es Enjonia Una región de League of Legends También Otra región Que no está No está en Piltover Ni son para los que han visto Arken Es otra región Y eso es a lo que me refiero Es que esto es importante Porque son otras regiones Y en el futuro Puede ser que te muestran Más sobre estas cosas Sí O sea Este parece Este parece El maestro Yi O sea No es Yasuo No puede ser Yasuo Porque es demasiado viejo Para ser Yasuo Lo único Porque creo que los dos Usan algún tipo Como de magia De viento ¿Verdad? Yasuo usa magia de viento Definitivamente ¿Qué usa? No sé mucho Del orden master Y así que no estoy seguro Sí que sé que usa El estilo No sé cómo le dirán En español Se le dice en inglés Pero Es demasiado viejo Para decirte Es imposible Que sea Yasuo Tiene que ser master Yi Tiene que ser master Yi ¿No? O espérate No O será que este es el maestro De Yasuo ¿Será que este es el maestro De Yasuo? Esto no lo quiero Sobre explicar Porque realmente O sea No sé quién es No estoy 100% seguro De quién es Es que Es lo que estoy diciendo Mira Esta mierda Que está aquí Es por esto Esto de aquí Esta es una habilidad De Yasuo Es el maestro De Yasuo Eso es lo que ¿Qué rayo? No puede ser Yasuo Es muy viejo Para ser Yasuo Técnica de Yasuo Master Yi no ataca así Ahora Esta escena Es una de las mejores Esta escena Es una de las mejores Porque la entiendo Por completo El personaje que vimos Esta que está Es Trindamir Lo vimos Al comienzo De la cinemática Y esta es una De mis favoritas De todas Él está Al borde De la muerte Y como él está Al borde De la muerte ¿Verdad? Se van a aparecer Delante de él Se va a aparecer Delante de la muerte Y la muerte Está representada Por Kindred Que uno creo Que es este La oveja Y el otro Es el lobo ¿Ok? Y los dos Parece que Lo van a cazar No quiero hablar Mucho sobre Kindred Porque no quiero Sobre explicar Como ya he comentado Pero Van a ver Que Kindred Se va a aparecer aquí Mira ahí está Al Mira Mira ahí está Kindred Ok Ahí lo vieron Ahí está Kindred La oveja Ahí está La oveja La lamb ¿Verdad? No ¿Cómo se le dice? No Lamb no es oveja Cordero El cordero Si el cordero es ¿Cómo se le dice Lamb en español? Lamb No me acuerdo Ok En fin Este es Kindred Desde el punto Este es Kindred Y el lobo El lobo también está aquí Prácticamente Está al punto de la muerte Y lo van a matar Se lo quieren llevar Mira Lo quieren matar Claro Se lo van a llevar Lo quieren matar Ahora Los ojos rojos Es una Es una Te está hablando De la habilidad de Trinamir El Trinamir Tiene una habilidad En el juego Ahora yo no sé Nada del Lord De Trinamir Ok Pero en el juego Trinamir Tiene una habilidad En la cual Él Se vuelve Inmortal Prácticamente No lo puedes matar Por una cantidad De tiempo Su vida No puede bajar No puede bajar A cero Puedes golpearle Todo lo que tú quieras Pero por un momento No sé En el juego Por un momento No lo puedes matar Es inmortal Prácticamente No puedes ejecutar No puedes hacer nada Es una habilidad De él en el juego En el Lord No sé cómo será Pero me imagino Que es algo parecido Y es por eso Que está peleando Contra ellos Al borde de la muerte Y no han matado No lo han logrado Matarlo todavía No se lo han podido llevar Peleando Para que no se lo lleve La muerte Ok Él prácticamente Estaba al borde De la muerte Está peleando Contra estas personas Y mientras está Peleando con estas personas Están a punto De matarlo Y es por eso Que ves A la muerte Porque ya estás En tus últimas Estás viendo A la muerte En ese momento Esto es como Para nosotros Digamos Cuando digamos Estamos a punto De morir Y viste Que a veces Las personas dicen Como que Como que uno ve Un ángel ¿Verdad que sí? Esto es algo parecido O tal vez Cuando las personas dicen Como que ves una luz Eso es a lo que se refiere En el mundo De League of Legends En el mundo De Runterra Esto es lo que pasa Cuando estás Al punto de morir O ves A Kindred Que sería la versión Del cordero No sé cómo dice Lamb, cordero, oveja Lo que sea O ves A Kindred En forma de lobo Cualquiera de las dos O Puedes ver las dos formas Todo depende ¿Me viene Asha Que es su esposa? Interesantísimo Muy emocionado Muy muy emocionado Por esta cinemática Se ve muy bien Se ve muy Pero muy Pero muy bien Como lo han hecho Y definitivamente Que Me voy a poner a jugar Y como ya he comentado Tal vez no di Mucha información Sobre Lord Y nada por el estilo Pero porque realmente Yo sé fracciones De Lord Y no Sé sobre todos Los personajes Sobre Tintamir No sé casi Un carajo Sobre Asha Yo sé un poquito Pero en fin Muchas gracias Por ver esa reacción Dele like Suscríbanse al canal Unas el disco Y nos vemos en la próxima